Grupo de Oro Presenta A fin de reforzar la cultura de derechos humanos, así como de transparencia en la Universidad Michoacana, se signó un convenio de colaboración entre esta institución y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones iniciarán mecanismos de intercambio y campañas de difusión para fortalecer este rubro entre la comunidad universitaria. En su oportunidad, Perla Gómez Gallardo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, dio a conocer que el área a su cargo trabaja para articular acciones para evitar casos de tortura y compartir el trabajo en la materia, con una propuesta general en la que intervengan la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República, el Tribunal y la Secretaría de Gobierno. Se emitió a todas las autoridades que van a hacer también incluso ya esta articulación. Se emitió a Secretaría de Seguridad, a Procuraduría, a Tribunal y a Secretaría de Gobierno por el sistema penitenciario. Entonces se hizo de manera integral, por eso se agruparon los casos y se sacó ya en una propuesta general, que es otro tipo de instrumento, pues lo estaríamos difundiendo a todas las comisiones del país como una buena práctica, esperamos en el momento en que tengamos la documentación del seguimiento. Ello, luego de haber recibido un promedio de 95 quejas por casos de tortura. La recomendación concentró 95 casos. Entonces lo que hicimos fue integrar todos los casos para ver desde cómo se presentaba, si fue en la detención, si fue al momento de tomar la declaración, si fue por omisión del tribunal que vio que pudiera llegar la persona con situación de tortura y no lo reportó, y el caso también de reclusorios, donde pudiera haber, ya estando en reclusión, el hecho de situaciones de tortura. Por su parte, el rector de la Universidad Michoacana, Medardo Cerna González, manifestó que este convenio permitirá realizar acciones de prevención en materia de derechos humanos e intercambiar experiencias dirigidas a una transparencia proactiva. Los principales de esta firma de convenio es transitar a esa parte que es la transparencia proactiva. Esa será una de las ventajas que quedarán a la institución al término de las actividades que tenemos comprometidas. Así que estaremos trabajando en el lapso del presente año, esperando que al término de este periodo de un año podamos tener ya la transparencia proactiva también. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Sara Galeote, Agencia Cuadratin.